Tandil desde siempre se hace embutido seco, o sea, desde las primeras corrientes migratorias europeas, principalmente italianas y españolas, que se afincaron en Tandil y que traían oficios digamos que pudieron seguir haciendo acá y empezaron a generar una identidad propia con los recursos que fueron encontrando acá, le fueron dando una personalidad particular al salame de Tandil, nosotros en 2012 logramos eso que estaba de hecho de alguna manera el prestigio que tenía la región para la elaboración de Chacinado, ponerlo en derecho y lograr la denominación de origen para el producto identitario, y bueno, el día de Chacinado para nosotros implica empezar a celebrar esta cadena de valor que empieza obviamente desde el cultivo del maíz acá en la ciudad de Tandil y que termina obviamente de un producto de alto valor agregado que luego inclusive exportamos a varios países de Latinoamérica. Con esto mostrar todo lo que pasa en el proceso, digamos, desde los oficios que se transmiten en la fábrica de generación en generación, o sea, gente que aprende dentro de las fábricas y que encuentra su modo de vida trabajando, digamos, y mejorando su posición dentro de un grupo de trabajo, hasta todo lo que implica gente que se dedica exclusivamente a vender estos artículos a los turistas que nos visitan en Tandil y que llevan como souvenir este recuerdo y les cuenta, si no les explica, son comercios especializados que se dedican a realmente regionales, y ni hablar de la gente del campo que cría y todo lo que hay detrás de la producción. Entonces de alguna manera esa sustentabilidad, ese impacto en la economía regional hace que en Tandil la cadena chacinera sea muy particular. Mira, son cinco familias de acá en Tandil que se dedican a producción, o sea, porque para estar en el protocolo de producción uno tiene que tener más de dos generaciones trabajando embutidos secos en la ciudad, digamos, y de alguna manera ese es parte del protocolo, digamos, de las personas que entran al consejo de productores, que implica el desarrollo de muchísimas manos de obra, digamos, un sector que se hace con las manos, o sea, los chacinados se hacen, son las cosas que se hacen con las manos, para hacer un embutido seco, para hacer una salazón, se necesitan personas. Entonces, de alguna manera eso es relevante en términos de el sector, que es diferente a otras industrias donde la mecanización ha ganado y el estilo de producción pasa por los parámetros. Acá, cuando uno trabaja, como hacemos nosotros, con tripas naturales, con condimentos naturales molidos en el momento de uso, los productos tienen que ser atados a mano, rotulados a mano, y todo eso genera un impacto en la comunidad donde uno produce mucho mayor que otros sectores. Gracias a vos, Iván, y los esperamos a todos. Bueno, a partir de hoy empiezan todas las actividades festivas para nosotros, en septiembre la Semana de los Sabores, en noviembre el Chacinar, que vamos a hacer, esperemos, el salame más largo del mundo, que nos han superado los vecinos don Cativo, que han hecho un salame muy grande, así que hay que ponerlo a recoger el guante y hacer uno nosotros un poco más grande. Y bueno, ya el año próximo, en abril, el bicentenario de nuestra querida Tandil, así que hay muchas excusas para venir a visitar Tandil y los esperamos a todos con una rica bigay.